¿Qué es la educación en la fe? A mí eso es algo que me preocupa y me preocupa no porque los videojuegos y el internet sean malos en sí mismos, sino que sin una orientación de vida pueden ser muy malos. Yo he escuchado padres que me dicen, es que yo no sé de la computadora y por tanto a mí eso no me interesa. El asunto no es que sepas de computadora, sino que sepas lo que tus hijos ven en la computadora. En concreto, te compramos juegos a los hijos y yo he escuchado gente que me dice, bueno, claro, como el juego está en inglés, yo ni me entero que sea un juego. ¿Qué significa el título? Creo que los padres deben enterarse de qué es lo que los hijos juegan y qué tipo de juegos son. Es decir, el asunto, como decía anteriormente, no es si es pecado o no es pecado, es qué es lo que le hace más bien a nuestros hijos. Entonces, enterarse de eso. Que los videojuegos son buenos, pero pueden ser adictivos. Y no solamente pueden ser adictivos, es que si el videojuego contiene antivalores, como esos juegos que matan gente y, claro, después el niño se vuelve un niño violento. Entonces, dicen, ¿por qué me grita así? ¿Por qué le cae el golpe al hermanito? Porque eso es lo que juega en el videojuego. Igual que los mensajes de texto pueden ser adictivos, el internet, el messenger, o sea, cosas que son, pueden ser muy buenas, pero que pueden ser negativas. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo siempre? Que sean medidos. Es decir, pueden jugar siempre y cuando el niño haya hecho la tarea de la escuela. Pueden jugar de tal hora a tal hora. No es porque esto sea una cárcel, sino es porque tenemos que educar a nuestros hijos en el recto uso de estos juegos y internet y diferentes medios que hay. Cuando viene, cuando entramos al plano de la vida de fe, hay quienes dicen, yo no voy a misa porque mi niño está pequeño y no me deja estar, hace mucho relajo, no se está quieto y todo eso. Y lo usamos como pretexto para ya no ir a misa mientras el niño está pequeño. ¿Cómo podemos hacer para educar a nuestros hijos en nuestra fe católica? Bueno, es importantísimo que entendamos que los primeros educadores maestros de la fe son los padres. Lo repetía Juan Pablo II y es casi, es obvio, ¿no? Es decir, los hijos entenderán que Dios es el supremo rey, que es el creador, que es mi padre, si sus propios padres se lo enseñan. Entonces, ¿qué pasa? Hay que empezar a llevarlos a la iglesia desde pequeño. Los niños no molestan. Es decir, puede ser que si llevamos a los niños a la iglesia y el niño empieza a llorar, bueno, yo lo saco. Hay muchas iglesias que tienen como un salón especial para los niños. Vamos al salón de los niños. Ah, ¿qué está llorando? Lo saco. No los deje en la iglesia porque si los dejas en la iglesia llorando, el niño dice, ah, yo puedo llorar. Y sigue llorando en la iglesia y deja la iglesia de ser un lugar sagrado para el niño. Lo saca, le da una vuelta y regresa. ¿Qué es incómodo? Supongo que debe ser incomodísimo. A mí no me ha tocado porque no tengo hijo. Pero creo que es una manera que se puede hacer. Así lo hicieron conmigo. Y así vi que lo hicieron con mis hermanitos. Se saca y se vuelve a entrar. Y el niño empieza a aprender. Es el tema de la misa. Luego, cuando son adolescentes, dicen que es muy largo, es muy fastidioso, eso tarda demasiado tiempo. Y el cura habla mucho y es aburrido. Es decir, también los niños tienen que aprender, y aprendemos todo, que no todo lo fácil, no todo lo cómodo, no todo lo que me agrada es lo bueno. No todo lo que me gusta. Es decir, el gusto personal no es un criterio siempre para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, bueno, si es verdad que a lo mejor el padre habla mucho. Pero vamos, vamos a la misa, que es que es importantísimo estar con Dios. Es importantísimo que Él se dé cuenta que nosotros lo amamos. Y van aprendiendo. Y otra cosa que es importante es la normalidad en la vivencia de la fe. Es importante que nuestros hijos descubran que Dios es parte de nuestra vida. Muchas veces yo he descubierto familias preciosas donde comen en familia un día a la semana, porque a veces el ajetreo y tal, en la noche, es la noche de los miércoles, una familia en concreto me decía, es el día de la cena de familia. Y cada uno hace como un reporte familiar de lo que ha hecho, pero con naturalidad. Y luego cuando bendicen los alimentos es también con naturalidad, es parte de la vida. Yo recuerdo una anécdota. Cuando estaba pequeño, estaba pequeña mi hermana, yo estaba recién en el seminario y regresé de vacaciones. Íbamos de viaje y mi mamá me dice, haz una oración para bendecir el camino, el viaje. Y yo me tiré una oración toda teológica, toda armada, ¿no? Imagínate, porque yo vengo de seminario y tengo mucha teología en la cabeza, ¿no? Y claro, hablé de todos los dioses y los santos que hay en el cielo. Es un solo dios, pero yo estaba todo enredado en lo que decía. Y mi hermanita, pequeña de ocho años, me dijo en perfecto venezolano, me dijo, adiós muchachos, si eso ni te lo entendió Dios. Que muchas veces nos relacionamos con Dios de una manera tan lejana que el dios no responde a las necesidades de nuestros hijos. Entonces, es importante que nuestros hijos vayan viendo un dios cercano. ¿Cómo? Hay cantidad de historias, de vidas de santos, de películas. Yo puedo hacer propaganda de la película de Buscando a Nemo, Fain y Mimo, ¿no? Esa película es extraordinaria. Esa es la parábola del hijo pródigo. No sé si la has visto. Ha visto, por ejemplo, las crónicas de Narnia, ¿no? Es decir, que los niños vayan viendo películas con valores que son fascinantes. Es que fascinante es la historia de la salvación y fascinante es la vida de la fe. Entonces, todo depende de que seamos un poco creativos en enseñarles a nuestros hijos la manera más correcta de conocerlos. Yo a veces caí en la tentación, yendo a misa, de aunque mis hijos venían tranquilos, estaban calmados, me iba derechito al cuarto de los niños. Como para evitar cualquier sobresalto. Ahora, ya he entendido, creo que lo mejor para ellos es participar de la misa en la asamblea y si se ponen inquietos, vamos al salón. Exacto, totalmente de acuerdo. Una cosa más, algo más que sucede a veces en esos salones es que parece que como estás en el salón ese, piensas que es un parque, entonces puedes dejar que el niño haga lo que sea. Y que coma, y que ahorra, y que habla, exacto. Cuando en verdad sigues estando en misa y tienes una labor fundamental de estar ahí. ¿Algún punto más que quisiera rescatar en este tema de la educación de la fe de los hijos? Oye, una cosa preciosa es enseñar a nuestros hijos la devoción a la Santísima Virgen. Y yo creo que una manera de hacerlo es, por ejemplo, rezando una Ave María con los niños en su cama antes de dormir. O mi padre lo hizo conmigo como hasta los 12 años. Y yo todas las noches rezo una Ave María porque mi padre me lo enseñó, No, no porque eso se rompe. Es decir, hay cositas que se empiezan a aprender. Bendecir los alimentos, bendecir cuando salimos de viaje, darle gracias a Dios cuando estamos reunidos. No se trata de hacer la familia un convento, sino de hacer la familia una iglesia doméstica, es decir, una iglesia en pequeñito, donde se vive y se experimenta a Dios en la normalidad de la vida. Se nos ha acabado el tiempo, padre. ¿Nos ayuda, por favor, a cerrar el programa con una oración por las familias, por nuestros hijos? Cómo no, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios Padre, por el don del matrimonio y por la fundación de la familia. Te damos gracias porque es en ella, en la familia, donde bebemos de ti por primera vez, porque descubrimos la fuente que es la vida y que nos llena. Te pedimos que bendigas a todos los matrimonios y a toda la familia, que bendigas a sus hijos, que nos ayudes a todos a prepararnos en esta vida de valores, para que podamos ser hombres y mujeres completos, que den la talla, que puedan alabarte y glorificarse en la normalidad de sus propias vidas, hasta que un día nos llames a tu reino y podamos contemplar tu rostro por toda la eternidad. Y que Dios me los bendiga a todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Y ya no digo que Dios los bendiga porque nos han dado ya la bendición. Buenas noches, hasta la próxima semana. ¡Gracias por ver el video!